El exministro calificó como un error que Chávez designara a Maduro como su sucesor Jorge Jordani, exministro de Planificación, aseguró que Hugo Chávez cometió un «error grave» al anunciar como su sucesor a Nicolás Maduro, por lo que pidió un cambio de gobierno. Cuando nos convocó a algunos de sus colaboradores, el 8 de diciembre en el Palacio de Miraflores para anunciar lo que dijo en esa ocasión, lo cual en mi plena convicción significó un error grave de su parte por lo cual los venezolanos, luego de su muerte, «estamos pagando una inconsecuencia», detalló en el artículo, «la maldición e inmolación de Chávez», publicado en Aporrea. Indicó que «una camarilla» pretende seguir ejerciendo como gobierno aunque eso afecte al país. El exministro comentó que Venezuela para tener un mejor futuro debe superar «una maldición», producto de la decisión que tomó el expresidente Chávez Leemás. Venezuela, de seguir el desgobierno actual con sus pretensiones de continuar agravando la crisis de hegemonía, la crisis transicional del Estado rentista, en condiciones de ingobernabilidad acentuada, lo que conduce a una condición urgente y necesaria, la de un cambio de gobierno, lo más rápido posible, bajo las condiciones de la Constitución, señaló. Con información de Aporrea. Indicó 5 Types of Girls You Should Never Marry Trendivundo Golf Trendster Heartbreaking Fotos North Korea Doesn't Want You To See Golf Trendster Undo Fashionable Sexy Striped Maxi Dresses Fantasy Acordín Tumani Fasionable Undo Historicent Final Photo What Happens Next Is Insane Ando Refini Historicent Undo